y muy buenas a todos chavales aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno chicos estamos aquí en skybox y voy a dar el f5 y f1 para compartir inventario me empiezan a tirar ya esto que asco de gente yo no sé qué pasa con cuba creación está todo el mundo a saco vamos me cago como yo te tiro ahora con él y esto vale uno menos y bueno chicos lo que iba diciendo que este tienda me ha dejado la actualidad del canal esto lo voy a hacer así porque soy malísimo haciendo puente vengo por aquí este hombre por aquí vale pero este hombre que pasa que se regenera hombre ahí para afuera tío de dónde me han tirado la flecha bueno en fin me han quitado un de estos como por aquí cuando me van a tirar la flecha tío está todo el mundo a saco imón escribo que me van a tirar a ti es que sé que me van a tirar es que lo sé es que lo sé es que lo sé es que lo sé no tengo nada no tengo nada no tengo nada perdido lo vamos a pisar esta vez aquí está la técnica warraman ahí está uno que venga por aquí vale 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 venga vamos a seguir y bueno chicos eso que he tenido bastantes cosas he tenido que formatear el ordenador tío porque se me iba me iba a pillado se me quedaba muchas veces algunas veces se me quedaba pillado porque se escuchaba como que encendía el el disco duro y como que se quedaba pillado ahí estamos y bueno chicos yo creo que está ganado o que sí, 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 sí muy bueno chicos espero que esta os haya gustado pues nos hemos hecho 6 kills y la verdad que nada mal nada mal pues me quedo aquí pillado tío me quedo aquí pillado pues bueno chicos esto es una partida rápida en plan quería comentar eso y mientras iba a poner esto de fondo pero bueno ya os comento por aquí y bueno es eso que he tenido bastantes problemas unos problemillas con el PC después la serie de mods la voy a seguir subiendo ustedes tranquilos y también os quiero comentar lo de los paquetes de textura vamos tengo un montón de paquetes de textura tengo hecho por mí porque me dio una época por hacer paquetes de texturas y cuando jugaba a los juegos del hambre MCSG y todas esas cosas pues tenía muchos paquetes de textura la verdad y si queréis unos cuantos o algo pues yo me lo pedí yo hago un vídeo de una review del paquete de textura y yo os lo subo tengo hasta paquetes de textura de pago así que así que pues bueno chicos eso me quito aquí de la cámara pues eso espero que os haya gustado comenten puntúen y nos vemos en la próxima chicos adiós chao chao ¡Gracias!